No es cierto, creo que nos toca el último seda hasta las 3 de la mañana, no se preocupe, nosotros vamos por unas hamburguesas allá afuera con los mismos de Bey y el Pestejado, a no a las maruchas, queremos invitarlos a que coman, vámonos a la música señoras y señores para sonido Stephanie, la gente de Jalatlaco, familia Flores, que hoy nos acompañan. ¡Vamos a dedicar la siguiente grabación señoras y señores, organización Crazy Voice, mi gente de Capulán! ¡Cumierras Mosa! ¡Bien! ¡No, porque cobras caro, pinche, chepillo! ¡Y ya nos acompaña Lucecita, la chica capilla, San Lorenzo Gómez Tindá! ¡Que bailen esas luces, ingenieros! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonita trompeta! ¡Guacharaca! ¿Cómo dicen? ¡Gol, bol, bol, bol! ¡Gol, bol, bol! ¡Gol, bol, bol! ¡Ay, pinche, tani! ¡Alguien debe ser para los Rodders de B! ¡No, nada de eso! ¡No se amalice a la señora de las micheladas! ¡Si me puede tener una lechita de esta cosada, por favor! ¡Gol, bol, bol, bol! ¡Gol, bol, bol, bol! ¡Vengan los metales! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya, son! ¡Y se me puede tener una lechita de todos! ¡Gol, bol, bol, bol! ¡Ya nos acompaña el cubano, hasta la victoria siempre! ¡San Pedro, Tati y Zabal! ¡Van a temor a desproducción de Jesús Barrios! ¡Lácele la cumbia! ¡RKS! ¡Ya nos acompaña los fabulosos brimos Salinas! ¡Organizaciones pinte! ¡Van a Gravuitena! ¡Angelitos en la verda! ¡Regálales sello perro! ¡Esto es la payasomanía! ¡Vengan los cuerdos! ¡Payasos! ¡Uno, dos y tres inseparables otra vez para Gemma Pocho Chávez Piraña! ¡Ya nos acompaña Isá Carlos Arturo! ¡Ández Robles! ¿Hoy con quién? ¡Vengan los cuerdos! ¡Vengan los cuerdos! ¡Vengan los cuerdos! ¡Échale pinche torta! ¡Porque no está lloviendo mucho menos tratando! ¡Son los inseparables que van llegando! ¡Organización inseparable es la común! ¡Bien! ¡Esto es la payasomanía! ¡Próximamente nos vemos con RKS! ¡Vengan los cuerdos! ¡Vengan los cuerdos! ¡Vengan los cuerdos! ¡Ya nos acompaña Infresia! ¿Hoy con quién? ¡Vengan los cuerdos! ¡Hoy mañana y siempre la Chamber Manía! ¡Ay, ya soy yo! ¡Vengan los cuerdos! ¡Ah, ya sé yo! ¡Felicidades por diez años! ¡Y siempre el rey de los monitores! ¡Dejen más! ¡Siempre payasos! ¡Vengan los cuerdos! ¡Échale sabor! ¡Cómo dice! ¡Ay, ya soy yo! ¡Que baile San y Gonazzo en el mercado! ¡Sí, sabores! ¡La payasomanía! ¡Sabrosos! ¡Felicidades por diez años! ¡Los brothers! ¡Como dice! ¡No le pinche, Donnie! ¡Vatos suenebre! ¡Allá nos vemos mañana, San Pedro! ¡Talquís amando Lucas! ¡Todo gratis! ¡Adiós! ¡Lluvia de payasos! ¡Y para mi cumple nuevo! ¡Van la voz! ¡A la tarde! ¡Dice que si le ponemos un hueva como el de Tesco! ¡Para mi compadre, Dani Salsa! ¡Sonido vanidoso! ¡ besser de la historia! ¡Si no sé si no vayas a María! ¿Qué fede? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!